El anuncio de qué es una FPI. No tenía ni idea de qué era eso de la FPI. Y bueno, por supuesto tardé un tiempo en comprenderlo. Claro que eché un vistazo en Internet. Vi que la gente que tiene esta enfermedad no vive mucho tiempo. Leí en un sitio que es raro sobrevivir más de dos años con esta enfermedad. Así que, claro, te entran las dudas. Era complicado porque no conocíamos la enfermedad. No sabíamos qué esperar. Me faltaba información. Estaba muy preocupado. Tenía muchas dudas. No. Todos reaccionamos de forma parecida. Todos teníamos dudas. Nos preguntábamos cómo iba a acabar. La gravedad, sí. La gravedad de la enfermedad. Lo que se podía hacer. Hay una cosa que no me ha dejado hacer. Celebrar nuestras bodas de oro. Ese fue el año que peor estuve, en 2012. No lo celebramos porque no me apetecía. No tenía ánimos en ese momento. Hemos vivido muchas cosas en 50 años de matrimonio. Sí, hemos perdido esa oportunidad. Me arrepiento sobre todo de que ella no lo pudiese celebrar. Pero no tenía ningunas ganas de hacerlo. Sí, cumplimos 50 años de casados en 2012. Me sorprendió que cuando le pregunté si lo íbamos a celebrar, no quisiera. Me sorprendió mucho. Sí, me sorprendió que no quisiera. Después comprendí que era por su enfermedad. Notaba que le molestaba tener esa enfermedad. Por aquel entonces, él pensaba que no viviría mucho más. Por eso no quiso celebrar las bodas de oro. Sí, fue muy dura para mí, porque siempre había querido celebrar nuestro 50 aniversario. Sí, fue muy dura para mí. Gracias por ver el video.